Javi Álamo ficha por el Recreativo de Huelva, marca.com, marca. El Recreativo de Huelva ha anunciado este miércoles el fichaje del delantero canario Javier Álamo Cruz, que procede el Real Unión, para las dos próximas temporadas. ¿Qué es el Galdar? Eso sí, tiene muy buen regate, pero le hace falta mejorar en TAA a antos aspectos. Com que te permitirá compartir aquello que más te gusta con tus amigos y conocidos. Para poder aprovecharla al máximo accede con tu nombre de usuario marca.